i vale bueno esto a lo mejor lo tenía que haber quitado este 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 partido pero bueno como nos reporta dinero pues se interesa es un partido que interesa vamos a borrar otra vez todo esto la reacción quiere devolver la confianza de su manager está mostrando en sus comentarios a la prensa vale bien por cierto dice que pero favorito a nienka a vale que es otro jugador pensaba que un preparador físico alguna cosa de éstas a ver vamos a jugar con los menos habituales evidentemente entonces en yema lo quiero volver otra vez a poner aquí pero en este caso de entrenar se quedaría aquí entonces ahora vamos a ver vamos a jugar con hogar aro hogar aro supuestamente maduro puede jugar ahí e incluso marcelos o marcelos o sea también vamos a hacer aquí un apaño que es poniendo a maduro y marcelo sosa de centrales vuelto lo loco totalmente estoy todo loco tío venga es ter que aquí vamos a recuperar a lindenberg que ha jugado cuando ha jugado a jugar a juego bien en el centro del campo buena pregunta no te creas tú tampoco que tenemos muchas opciones porque claro es que hemos puesto a los a tres nos hemos puesto defensas yo también soy un caso los tres que nos pueden jugar en el centro del campo los he puesto en él venga sosa por aquí maduro por acá y ver marcelo por allá y he tinga por acá hacemos aquí un apaño que ricardo clark incluso podría hacer hasta de central si nos ponemos en este plan no 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 pero sí no pero sí luego por la derecha gabri por la izquierda de maría y en punta junterales que macho es que está perdido este tío vamos a volver a poner a chico a ver si así se lo lleva a alguien y el setón leves también va a jugar entonces ahora lateral derecho este lateral izquierdo en mano del sol centrales arturo vidal y grigueras arturo vidal y grigueras esta lo vamos a dejar tranquilo edgar davis en el centro del campo carlos tambrano también en el centro del campo que es también en el centro del campo ya luego bueno podemos poner giovanni dos santos y estoy todo en lewis delantero giovanni por la derecha giovanni por la derecha giovanni por la derecha giovanni por la derecha y por la izquierda mitias que hizo un partido horrible pero horrible horrible ángel di maría que lo hemos puesto ya así está aquí qué perez bebel dónde voy si es que ya no hay más vale, ya está tampoco voy a complicarme la vida que se relajen y punto porque no quiero yo rollos raros Marisa Durin, nos van a meter 14 ya te digo yo gavilando tío ostras tío, lo ha comprado que crack lo ha comprado gavilondo buenísimo la pregunta es mi de nuestra orillazabal orillazabal no sé yo, no creo que esté orillazabal demasiado porque el tío de la orillazabal en teoría es jovenzuelo ahora mismo bueno, pues nada esto se puede caer así lo que está jugando y este con el athletic amarilla me lo suponía yo estaba muy lejos yo estaba muy lejos muy buena golazo así así golazo tomé más aplausos 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 ¡Gracias! 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 Es que tengo un montón de chiquillos, macho Tengo un montón de chiquillos ¡Buah! ¡Jol! ¡Que golazo! ¡A duris! ¡Como no! Decepcionar no es que decepcione, pero sí que es cierto de que tienen que ponerse las pilas, macho. Pero bueno, que la culpa también es mía, porque el 11 no es para... Esta gente no tiene mucho cuidado y tengo que mezclar con los que serían teóricos titulares porque si no te hacen un roto. ¿En serio? Oof. 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 No sé si ha sido el portero o un jugador Te lo ha salvado el gol ahí, eh Vámonos En serio, córner, tío Bueno, pues vamos a ver Ogararu Venga, vamos a cambiarlo por este O sea, Clark supuestamente puede jugar también por aquí En el centro del campo Pues tiene pases 13 Y entre las 13 Pero bueno, si es capaz de subir un poco de nivel No me importa, ¿sabes? Emanuel Son Vidal Griegera Voy a cambiar a todos David Sombrano Ojo al dato, eh Ojo Ojo al dato Va por su verdad Ahora Yo digo Hay algo que me falla aquí Yo he ido a Sanchez Puede jugar de delantero Sí, pero es torpe Un poco convincente Pues nada Total Cambiar a medio equipo de un córner No es lógico Pero bueno A todo el equipo Los jugadores Hacen cosas muy raras No lo entenderé No lo entenderé Yo lo digo No lo entenderé Se han echado para atrás Puede que estamos ahí Macho Giovanni Tira No pases Muy buena, ¿eh? Brilera ¡Bilera! 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 Madre mía, chicos Hemos tenido oportunidades de empatar, ¿eh? Otra vez Bueno, se confirma que Babbel Babbel tiene mucha más idea Estando arriba de delantero Que todos los demás Marca mejor la defensa En fin Aranzu Díaz ¿Por qué? Al final En esta última parte Hemos igualado un poquito la contienda Pero porque ellos se han echado atrás Ha sido un partido muy sencillo para ellos El juego del Berber Ya ha empezado a jugar Supusepa Yo también tengo otro Supusepa Óscar Arpón Qué bueno Me temo, ¿qué tal? Quiere ascender Estuvo en el Barça Así es Pues este jugador En el PC Fútbol Puede jugar De lateral zurdo De interior izquierda De media punta De extremo Y es buenísimo Aquí sin embargo Lo pintan mal Aceptar Ya está Ya tenemos a Babbel Ya tenemos a Babbel Ahora falta que el tío Otro más por la izquierda La verdad es que tenemos ahí La izquierda la tenemos Hasta arriba Cariño y defensa Derecho competente Defensa izquierda natural Defensa centro Poco convincente Hombre No está para que sea Un central La verdad Golpe franco Dispara bien Corners también bien Y Determinación Lucha Y le falta velocidad Pero bueno De momento Pues el 25 No me gusta el 25 Para un portero O sea para un jugador De campo Pues siempre piensa Lo 25 Era de un portero Pero bueno No me vamos a poner Los especiales Ya está Nuevo jugador Ahí se afirma Tener ambición Si tiene 17 años ¿Qué quieres? Hijo mío Vale Nos hemos quedado Con 3 Patrick Ever Que estoy hasta las narices Tío De jugadores Que van por la izquierda Yo voy hasta arriba A punto 10 Mira Salva Sevilla De diferencia Elabora por Echeverría Beñate Echeverría Pero Pases Tiene 15 Lo que pasa es que Andrés No sé quién es este Andrés Fernández Vale Es el grupo Van de Borre Yo estoy de acuerdo Ahora falta que el tío Se quiera venir Wilson Bueno Me da igual Del Catania Ficha por el Cat Fabianski Fíjate Del Catania Se lo ha llevado Emanuel Emanuel De Desma Este no sé Si será El de Desma Que yo quiero Pero Se le ve Que no Ustras Ríos Tío Andrés Ríos Este es muy bueno Jamie Davies Este sí que no tengo ni idea Pero el Ríos este Sí que llega a ser muy bueno Muy muy bueno Enviar a casa Este se ha reventado Y otro Que tal baile Níguez 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 Aaron Níguez Es decir Muy bueno también Mira del porcedido Del por Sepa Conseguir el traspaso Ahora tenemos unos días En los cuales Hay Tranquilidad Cristian Fernández Cristian Fernández De momento Me tengo que son solo rumores Karate Nainggolan Chaval Se convierte Tu fíjate Nainggolan Quien te ha visto Quien te ve Vamos a ver Vamos a ver Como es de bueno Perisic Otro que tal va a ir Fichaje digno No me lo puedo permitir Tío Fichaje digno Pues sí La verdad es que Este jugador es mucho más bueno Me tengo que son tal Bueno Vamos a ver Oferta tal Aceptada Genial Y ahora es cuando viene Cuando lo matan Que no le gusta Rotación Mira Pide rotación Primero aquí Pues ya está 2,4 Quien es No Pues te doy 2,5 Te doy 1,4 Tú pides 6,5 Mira te doy 1 Y ahora Aquí 13 O sea te doy 15 De prima Prima por gol 1,9 Y prima por ganar 15 Mucho dinero 4 años 7,8,9,10 Va a ser que más coge de la plantilla Sin duda A ver si me acepta tío Porque ya Lo que me fastidia es que Yo no sé por qué El juego En vez de ofrecerle Automáticamente un contrato De primer equipo O de rotación Le da de reserva No sé por qué Y entonces claro Si le da uno de reserva Pues el tío dice Pues no Por paso Ah que ha jugado Su primer partido Internacional Vidal Jolín Nada Estará Que se sube Por las paredes Y este también Supuestamente El jilderín Este Termina siendo muy bueno Lo que pasa Que se ve que Cada partida Es un mundo aparte Por lo que veo Cada partida Es un mundo Es el objetivo De la Roma Sanzol Bueno De momento Me temo que no Me gusta Pero no es Devociación por Ríos del River 99 Vale 100 Martín Swiss Televisado Manero formal Por Jasper Florent Enviar a casa Otro que se ha lesionado Vaya hombre Preparado para irse Enayas Javi Varas Ya tengo bastantes porteros El salamanca Afecto a la oferta Del rayo Por Mario Que se lo lleven Aquí Veis un ejemplo Porque El salamanca Nosotros tenemos La participación De sus jugadores Así que si alguien Viene a por un jugador Suyo Entonces nosotros Como veis aquí Dice Que tenemos La primera opción De compra Si el Ayas Puede igualar la oferta Se aceptará también Se acepta Y ahora es el jugador El que elige Aquí Infe 3 y medio Te llevas Un buen portero Un gran portero Este tela Un buen fichaje Pues otro más Que tiene un poquito De todo Pero 19 años Y encima Puedes jugar Hasta De presidente Este es el jugador Es que me molan Este es el jugador Es que me molan Me he hecho petición Tío O sea Tengo que hacer Tengo que coger Y ala Por la cara Pone 200 200 mocos No tiene realmente Estaría tremendamente Interesado Venía a nuestro equipo Por supuesto Porque con 19 años La verdad Me mola Si se Me temo Que tal Me temo Que tal Pues yo creo Que nos toca Ya Lo que descarta Laia es el título Aunque todavía es muy pronto El técnico del Twenty Duda públicamente De las posibilidades De Laia Aspirar seriamente Al título Que diga Creo que ahorita Que aún tenía mucho Que demostrar ese nivel Y con ambos equipos Enfrentados en el estadio No cree que el Twenty Tenga mucho De que preocuparse Vale Y ahora tengo yo La posibilidad De responderle mal O responderle bien Tiene ganas de derrotarle Y que confía Que este equipo No tenga problemas Para derrotarle Yo voy En plan guay Y le digo Que Que la admiro Y ya está Gómez Brilla En la victoria Del Ajax Juvenil El Juvenil Está jugando La Viga Juvenil Pues bien Por lo menos Se desfoguea un poco Ahora sube Routel Sí, bueno Digo que Que lo amo mucho Y que Sueño con él Todas las noches En definitivas cuentas Mira Vermeer Está jugando Eso siempre es bueno Butel ¿Se acuerdan de Butel? Ludovic Butel Sí, de Logro Valencia Ostras, tío Bueno, el jugador cree Que el contrato ofrecido Debería incluir Una prima basada En las veces Que juegue como titular Pero vamos a ver Muchachos Pero vamos a ver Vamos a ver Yo es que ya no lo entiendo Si es que Ya tienes la prima hecha Si es que Tiene Bueno, no sé A lo mejor Es que no la he puesto Puede ser que a lo mejor No lo haya puesto Luego Ahora lo veremos Pero es que Jolín Oferte Leyes por Ríos Vale Juvenil Pam, 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 pam Vale Esparta Quiera Anita Cedido Porque se lo lleve Me da igual Nos quita Una boca Que dale de comer El ayer para enfrentarse Al 20 Y la división de honor Aquí como siempre El tema del De la subasta Y del juego No puede faltar 3 a 5 El empate Y 3 a 5 Estamos igualados El jugar en casa Da ventaja al ayer Es lo que debería ser Un encuentro igualado Ante el 20 El manager Novato Cortés Se hizo cargo del ayer Hace dos meses Habiendo llegado al club En junio de 2006 El actual manager Se hizo cargo del 20 Hace dos meses Habiendo llegado al club En junio de 2006 Eso se que el también Es nuevecito Que guay Pues no tiene mucho De que fardar El amigo Yo pensando Que llevaría ahí 37 años Bisiestos Pues no No es así Bueno Pues nos queda Cerca de 3 millones De euros Y esperemos Que sean suficientes Para Che De sobra Para Van der Borre Suficientes Ahora solamente Falta que el tío Quiera venirse Es que no hay manera Yo me da la misma Es sanción Que el no quiere A ver Fichajes Futuros fichajes Van der Borre Ha habido una limpieza Ahí Me informe del jugador Estaría tremendo Interesado En venir a nuestro equipo Es un fichaje a hacer Estoy de acuerdo Pero es que Chico Yo no lo entiendo Tío Acepta Acepta la oferta Si es que no hay más Si te estoy ofreciendo Un porrón de dinero O sea Te estoy ofreciendo 3 millones Prácticamente Mira Va a cobrar más Que Stam Estoy ofreciendo Por encima De Stam Mira Jugador clave Stam 2.7 Se convertirá En jugador clave En realidad Yo tengo que ponerlo así Jugador clave Y ya está Y a ver si así Quiere venirse Pero porque es que Ese tío es muy bueno De verdad Ese vale la pena Ficharlo Pues nada Jóvenes Lo dejamos aquí Justo para empezar La liga Esperemos que Que este paso Por la liga Este comienzo Por la liga Sea del prometedor De momento Yo me llevo la idea De que Creo Que tenemos un equipo Con Altibajos Pero cuando juega bien Puede ser Puede hacer las cosas Muy bien Lo vimos ante el Ante el PSV Ante el Zurich No lo vimos Directamente La sensación Que me dio Es que ante el Zurich Puede ser que estuvieran cansados No lo sé En fin Esperar para ver Y eso es Y por supuesto Sería Mi deseo Y mi ilusión De que Fuera en vuestra compañía A esto ha sido todo Jóvenes Muchísimas gracias Por vuestra atención Muchísimas gracias Por vuestra paciencia Y os espero aquí En vuestro canal Juegos perdidos Hasta más ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!